Soy Enrique Guillart de los Agustinos Recoletos, me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a esta serie sobre San Ezequiel Moreno. Nos encontramos en Monteagudo, Navarra, en España, en la puerta del convento de los Agustinos Recoletos. Aquí comienza la historia de San Ezequiel, un día 21 de septiembre del año 1864. San Ezequiel Moreno, con 16 años, viene de su pueblo natal, Alfaro, para cruzar precisamente esta puerta e ingresar en el noviciado de los Agustinos Recoletos. Será un viaje que le llevará a San Ezequiel muy lejos, le llevará en primer lugar a Filipinas, posteriormente le hará a San Ezequiel volver a España, pero después le proyectará a San Ezequiel hacia América para poder conquistar precisamente Colombia, para volver a restaurar la provincia de la Candelaria, allí en Colombia. San Ezequiel, por lo tanto, el año 1864 alcanza aquí a su hermano Eustaquio, que es ya alumno de este colegio de Monteagudo, en Navarra, en España, para comenzar su noviciado. Veinte años después, San Ezequiel, después de haber vivido una experiencia misonal muy intensa, el año 1885, llevando pues ya sobre sus hombros una experiencia fuerte, volverá a cruzar esta puerta de este convento, para convertirse en el prior de esta casa noviciado, filosofado, de los Agustinos Recoletos, desde donde salían los misioneros con rumbo a Filipinas. Qué mejor prior para una casa de misioneros, que un misionero experimentado como era San Ezequiel Moreno. Pero curiosamente esa puerta está vinculada a San Ezequiel en ese periodo de 20 años tras 20 años. 20 años después de que San Ezequiel Moreno cruce esa puerta para ser el prior, volverá a cruzar esa puerta en una circunstancia muy diferente. Volverá el año 1906, prácticamente 20 años después, como obispo, ya en este caso obispo dimisionario de la diócesis de Pasto y enfermo, para pasar sus últimos días aquí, en este convento de Montiagudo, y morir, como era su legítimo deseo, a los pies de su madre, la Nuestra Señora del Camino. Acompáñenos ustedes en este itinerario que comenzamos aquí, en esta puerta del convento de Montiagudo, para conocer un poco más a este personaje, este hombre que vive una vida de religioso, entregándose a Dios en la vida religiosa, en la consagración religiosa, un hombre que vive como misionero gran parte de su vida, particularmente como misionero en Filipinas, un hombre finalmente que se convierte en obispo, para administrar una diócesis difícil y complicada, donde tiene que abrazar la cruz del Señor. Acompáñenos en estos capítulos donde iremos conociendo la vida de San Ezequiel. Nos encontramos en la Basílica de Nuestra Señora del Camino, en Montiagudo, Navarra, España, este lugar tan emblemático para los Agustinos Recoletos, donde cientos de Agustinos Recoletos han hecho su profesión religiosa, particularmente aquellos que eran misioneros de Filipinas. A partir del año 1829, este convento se abre para dar acogida a todas las vocaciones misioneras, particularmente del Oriente. Al llegar a la desamortización, será el único convento agustino recoleto que continúe abierto, a partir del año 1835, para acoger a estas vocaciones que sienten el deseo de evangelizar y llevar la palabra de Dios más allá de los confines de esta tierra. A los pies de la Virgen del Camino, esta Virgen emblemática que protege a este pueblo de Montiagudo y protege a toda la cristiandad, hizo su profesión religiosa San Ezequiel Moreno en el año 1865. Se consagra a Dios definitivamente para entregar su vida en una vida dedicada a las misiones, una vida dedicada a prolongar el Evangelio en todas partes. Desde este lugar, San Ezequiel Moreno saldrá hacia Marcilla, el convento muy cercano aquí en esa misma provincia de Navarra, para cursar sus estudios de teología. Sin embargo, era costumbre de los religiosos y de los misioneros de aquella época y, por lo tanto, también en la vida de San Ezequiel, cruzar el océano e ir hacia Filipinas antes de terminar la carrera. El año definitivo es cuando San Ezequiel tiene 21 años, 1869. Cruza definitivamente el océano, viaja hacia el oriente para llegar a Manila y prepararse para poder afrontar la vida sacerdotal, cursar los últimos estudios que le faltaban para su propia preparación sacerdotal y convertirse en sacerdote. San Ezequiel Moreno, que dejará España por prácticamente 20 años. Ciertamente, San Ezequiel Moreno en ese momento, 1869, con 21 años, como muchos agusinos recoletos, pensaba que marchaba a Filipinas de una manera definitiva. Muchos de los compañeros de San Ezequiel y muchos de los hermanos de hábito de San Ezequiel así lo habían hecho. Se despedían de sus familias con 21 años para no volver nunca a la patria, no volver nunca a ver a sus familiares ni a sus amigos, por ese deseo y por ese celo de llevar el Evangelio más allá de los confines de su propia tierra, hasta los extremos del universo, hasta el oriente, particularmente en Filipinas, donde los agustinos recoletos hemos estado presentes desde el año 1606. San Ezequiel, por lo tanto, que cruza el océano, 1869, termina sus estudios el año 1871 y se ordena en la ciudad de Manila como sacerdote. Según la costumbre de los agustinos recoletos y siguiendo un antiguo privilegio otorgado por los papas, San Ezequiel Moreno se ordena con 23 años. Un hombre joven, lleno de la ilusión misional, lleno del deseo de llevar el Evangelio de Cristo, que comienza su labor apostólica, que comienza su labor misional, en este archipiélago malayo, en el archipiélago de Filipinas, aprendiendo las lenguas nativas, acostumbrándose a la cultura de estas personas con el deseo sobre todo de llevarles la palabra de Dios. Lo que él vivió en ese momento de su profesión religiosa a los pies de la Virgen del Camino, irá iluminando todos sus pasos. Nunca olvidará San Ezequiel a su madre del camino y al final de su propia existencia dirá esto, quiero ir a morir a los pies de mi madre, mi señora del camino. El año 1871, San Ezequiel es ordenado sacerdote en Manila, en la isla de Luzón. A mis espaldas este mapa un poco estilizado de Filipinas, en este convento de Monteagudo, en Navarra, en España, donde cientos de misioneros salieron rumbo a estas islas. Será un convento que, después de la desamortización, en el año 1835, será el único convento que los frailes Agustino Recoletos puedan tener en España, precisamente por estar dedicado a un colegio misional para alimentar y para evangelizar las islas de Filipinas. Aquí había llegado San Ezequiel en el año 1869 y se ordena el año 1871 con 23 años, aprovechando el privilegio que los papas han otorgado a los Agustinos Recoletos, por su razón de ser misioneros, de ordenarse a esa edad. Una vez ordenado, San Ezequiel será destinado como misionero a la misión más difícil y a la misión más complicada y recientemente atribuida a los Agustinos Recoletos, que es la misión de Palaguan, que nosotros podemos ver dentro de este mapa estilizado, precisamente en uno de los extremos de este mapa. Allí San Ezequiel comenzará una labor de evangelización acompañando a aquellas tropas españolas que llevaban la misión no solamente de la colonización y de implantar la cultura española en esta isla, sino también, sobre todo, la misión de la evangelización. Será, por lo tanto, el capellán militar, pero además será el evangelizador de una primera línea. Vive San Ezequiel una primera experiencia sumamente fuerte de evangelización de los indios de esta isla de Palagua, encontrándose con ellos y llevándoles la buena noticia del evangelio. Las cartas en las cuales San Ezequiel nos cuenta todas sus experiencias misioneras verdaderamente son sumamente ilusionadoras y son muy inspiradoras de la labor misionera. El celo que muestra ese joven sacerdote de 23, 24 años, que comienza a desarrollar su propia labor misionera en medio de estos aborígenes de estas islas de Palagua. No obstante, este celo apostólico de San Ezequiel se verá truncado, se verá cortado por la enfermedad. Tendrá que volver a Manila para reponerse de la enfermedad y ser entonces cuando sus propios superiores le destinan a una misión un poquito menos fuerte, en un lugar un poquito, digamos, un poco más seguro, pero también una vez más una visión evangelizadora. En la isla de Mindoro les haré encomendada la parroquia de Calapán. Calapán, que se encuentra muy cerca de la isla de Luzón, que es el corazón, digamos, de Filipinas, donde en esta vez aquí él será un pastor sumamente celoso, atendiendo particularmente a los enfermos, a los pobres, a los necesitados, llevando a todos el consuelo y la palabra de Dios. Tanto es su celo que muy pronto será nombrado vicario de toda la isla de Mindoro. Será, pues, el representante del provincial dentro de esta gran isla de Mindoro para, de alguna manera, hacerse cargo de esta labor evangelizadora de sus hermanos Agustino Recoletos dentro de esta isla de Mindoro. No obstante, su trabajo pastoral no termina aquí. Hacia el año 1876 será destinado ya a la delución para ir a Batangas, donde asume otra parroquia, la parroquia de Santo Tomás. Siempre la labor pastoral, la labor parroquial de San Ezequiel Moreno se distinguirá por ese deseo de ir a las personas, de preocuparse por los pobres, los enfermos y los necesitados, manifestando ya que tiene un gran corazón de pastor. Posteriormente será nombrado párroco de una de las parroquias tal vez más conocidas, de las parroquias más populares de Filipinas hasta el día de hoy, la parroquia de las piñas. Una parroquia y una iglesia conocida porque el padre Diego Cera, unos años antes, había construido un órgano de una forma muy original, colocando los tubos del órgano o fabricando los tubos del órgano con bambú. Un bambú que él sabía cómo poder fabricarlo para poder hacer estos tubos de estos órganos. Allí estará también tres años en esta parroquia de las piñas, dejando un imborrable recuerdo. Los recuerdos de sus feligreses fueron después recogidos para la causa de la beatificación, sintiéndose muchos de ellos orgullosos de haber convivido con un santo. Ya las personas de la parroquia de las piñas recordaban a San Ezequiel como un santo. Finalmente San Ezequiel será nombrado administrador de la finca que los agustinos recoletos teníamos en Imus, en esa misma isla de Luzón, para de aquí dar un salto. La vida de San Ezequiel cambia el año 1885. San Ezequiel se despide de su primera experiencia misionera, sus queridas islas filipinas, a las que nunca más volverá para regresar a España. 1885, 9 de agosto. San Ezequiel es nombrado prior de este convento de Montiagudo. Después de haber pasado San Ezequiel Moreno prácticamente 20 años en Filipinas, habiendo marchado allí, siendo sumamente joven, regresa a España San Ezequiel Moreno en el año 1885. Será nombrado de este convento de Montiagudo, Navarra, y nos encontramos precisamente en el refectorio de este convento de Montiagudo, en Navarra, en España, de los agustinos recoletos. Este cuadro de mis espaldas, que representa la última cena, seguramente lo vio también San Ezequiel en el refectorio conventual que él presidió como prior de esta comunidad. El 9 de agosto del año 1885, San Ezequiel Moreno toma posesión como prior de esta comunidad. En aquel entonces, Montiagudo servía no solamente como noviciado, sino también como casa de preparación filosófica antes de empezar a cursar la teología en Marcilla. San Ezequiel aquí solamente permanecerá tres años como prior de este convento. Ser un prior misionero para novicios y religiosos que se preparaban para ser misioneros. Qué mejor prior, qué mejor superior de una comunidad que una persona que tenía ya sobre sus espaldas una larga experiencia misionera. Su experiencia en Palaguan, su experiencia en Calapán, su experiencia en la isla de Mindoro en general, su experiencia también sobre todo en la parroquia de las Piñas, en el trato con los aborígenes filipinos y en la evangelización de primera línea. Un misionero, por lo tanto, de cuerpo completo que será el prior de esta comunidad. Pero a San Ezequiel Moreno le tocó una situación muy difícil. No fue solamente aquel que comunica el celo y el fervor misionero a estos jóvenes que se preparaban para ir a la misión. Fue un momento histórico en España sumamente complicado. Hubo una peste en aquel momento. San Ezequiel procuró por todos los medios que la peste no entrara en el convento. A pesar de ello, la peste entra en el convento y consigue San Ezequiel Moreno la vacuna necesaria para poder curar a todos los frailes enfermos, aunque alguno de ellos falleció también en este convento. Esta peste trajo consigo también una gran hambre. Sabemos que en el convento del cual fue prior San Ezequiel Moreno, muchas personas acudían todos los días a pedir la comida necesaria. San Ezequiel se esforzará y pedirá también a su comunidad que sean generosos, que se priven de cosas para poder ayudar a los más necesitados. Surge este deseo y este amor infinito de San Ezequiel por las personas necesitadas, viendo a Cristo presente en cada una de ellas. Por lo tanto, ante una situación de crisis, ante una situación difícil de afrontar, San Ezequiel Moreno tiene el valor de afrontar esa situación desde la luz del Evangelio, poniendo ante todo la caridad. Su figura como prior de este convento nunca será olvidada por esos dos elementos, entre otras cosas, porque se preocupó de una manera paternal por los enfermos y, en segundo lugar, porque salió al paso de la necesidad de estos pobres que acudían todos los días a la puerta del monasterio a pedir la comida. En el año 1888, después de haber llevado esta labor verdaderamente heroica en este monasterio, en este convento de Montiagudo, en Navarra, San Ezequiel Moreno siente la invitación de Dios y del Espíritu Santo a volver a las misiones. Se pide ayuda para restaurar la provincia de la Candelaria, en Colombia, una provincia devastada precisamente por la desamortización llevada a cabo por el general Mosquera en Colombia, una provincia que estaba prácticamente agonizando. San Ezequiel siente el llamado de Dios para acudir y volver otra vez a las misiones, restaurar la provincia, restaurar otra vez las misiones a Agustino Recoletas, llevar la palabra de Dios en esta ocasión ya no a Asia, llevarla a América. En el año 1888, San Ezequiel deja el priorato, se despide de este hermosísimo cuadro de la última cena que contemplaría durante tres años a San Ezequiel Moreno para comenzar y emprender esa labor, la labor misionera una vez más, en esta ocasión en tierras americanas. En el año 1888, San Ezequiel deja este convento de Montiagudo, Navarra, España, donde nos encontramos. Estamos, de hecho, en el museo dedicado a San Ezequiel Moreno, en este convento de Montiagudo, Navarra. Sale San Ezequiel Moreno de este convento, cruza la puerta para marchar hacia Colombia. Allí en Colombia, San Ezequiel va a quedarse muchos años desempeñando, en primer lugar, una labor de ser la cabeza de esa misión para restaurar las misiones de Nuestra Señora de la Candelaria, la provincia de Nuestra Señora de la Candelaria. En 1888, San Ezequiel llega a Bogotá, toma posesión de la Iglesia de la Candelaria, y de aquí San Ezequiel va a desplazarse para conocer las diferentes misiones y los diferentes territorios que son encomendados a los agustinos recoletos. Recorre los llanos de Casanare, se da cuenta de las grandes necesidades que tiene, pero sobre todo San Ezequiel Moreno será muy conocido en otros dos ámbitos. En primer lugar, en el desierto de la Candelaria, el convento que forma parte y es el convento madre de esta provincia de la Candelaria, donde surge esta recolección colombiana, que muy pronto se une a la recolección española para formar toda la familia Agustino Recoleta, marcada con el recuerdo del padre Mateo Delgado, que es el creador de este desierto de la Candelaria. San Ezequiel allí será muy conocido particularmente por sus predicaciones y las confesiones en el día de la fiesta de Nuestra Señora de la Candelaria. Pero sobre todo, lo que va a dar mucho a conocer a San Ezequiel Moreno será el Templo de la Candelaria en la ciudad de Bogotá, allí en Colombia. Su predicación, su palabra y sobre todo las horas dedicadas a la dirección espiritual harán que se convierta en una persona sumamente conocida en los diferentes círculos y en los diferentes estratos eclesiásticos de Bogotá. Será muy conocido y será admirado precisamente por su integridad, integridad moral, integridad intelectual, religiosa, pero sobre todo por su santidad. San Ezequiel Moreno, una figura que empieza a descollar y que empieza a llamar la atención del ambiente eclesiástico dentro de Colombia en ese momento de restauración en todos los sentidos, particularmente dentro de las órdenes religiosas. San Ezequiel Moreno, por lo tanto, como un hombre muy conocido y muy famoso. Nos encontramos en ese museo donde se conservan algunas cosas, algunos objetos que pertenecieron a San Ezequiel Moreno y que nos narran también su propia historia. El año 1888, San Ezequiel, acompañado por sus compañeros misioneros, llega a Colombia. Desempeñará su labor apostólica fundamentalmente en diferentes escenas, fundamentalmente en el desierto de la Candelaria y en el Templo de la Candelaria, en la misma ciudad de Bogotá. Será un hombre sumamente conocido y admirado por la santidad, por su doctrina, y por esa razón será nombrado vicario apostólico de Casanare. Será ordenado obispo el día 1 de mayo del año 1894. Es sumamente llamativa la carta con la que San Ezequiel se despide de sus hermanos. Una carta que rebosa amor fraterno, una carta que rebosa también el amor a la recolección agustiniana y una carta que rebosa también un gran celo apostólico. Sabe San Ezequiel Moreno que tiene que abandonar a partir de aquel momento a sus hermanos, empezar a vivir en soledad para afrontar esa misión que la Iglesia le ha encomendado, convertirse en este vicario de esos grandes llanos de Casanare, tener que afrontarlos de una manera en soledad, pero sabiendo siempre que cuenta con la ayuda de Dios. Por eso San Ezequiel elige, como el M Episcopal, precisamente el Salmo que dice, tú eres mi fortaleza y mi refugio. San Ezequiel Moreno que fue siempre sumamente devoto del corazón de Jesús. El escudo episcopal de San Ezequiel Moreno será sumamente sencillo. Un corazón, el corazón que puede ser el corazón de San Agustín, pero ciertamente es el corazón de Jesús en quien confía San Ezequiel. Encomienda su labor episcopal, encomienda esa labor pastoral sumamente delicada a las manos del Señor Jesucristo representado en ese amor. Ese día primero de mayo del año 1894 cambia la vida de San Ezequiel Moreno para convertirse ya no solamente en un misionero, no solamente en un evangelizador, sino en un pastor de almas. Un obispo que, al igual de San Agustín, tiene que apacentar una grey, tiene también que llevar la palabra hasta los últimos rincones, tiene que evangelizar a aquellas personas que todavía no conocen a Jesús. Se distinguirá particularmente por esa labor sumamente celosa en llevar a cabo esa labor que la Iglesia le había encomendado. Por esa razón, el año 1896 será nombrado obispo de la diócesis de Pasto. Dejará a sus amados llanos de Casanare para dejárselos a auto Agustino Recoleto, que se hará cargo de ellos. Para él irá a asumir precisamente esta diócesis de Pasto, en la cual finalmente morirá como obispo de esa diócesis de Pasto. Año 1896 toma posesión de la diócesis de Pasto, pero muy pronto surgen una serie de problemas. Vivimos un momento histórico, vivió San Ezequiel un momento histórico muy complicado. Las relaciones entre los países cercanos y entre las mismas naciones estaban sujetos a diferentes contiendas políticas y a diferentes avatares de guerras y de diferentes sucesiones dentro del mismo poder. San Ezequiel procurará siempre mantener un equilibrio, una postura armónica frente a estos poderes mundanos que intentaban involucrar a la Iglesia en todo este tipo de situaciones. Vivirá San Ezequiel sobre todo un conflicto muy grande. El año 1898-1899 será acusado por un obispo de Ecuador de haberse involucrado en los asuntos de su propia diócesis, siendo que San Ezequiel no había realizado ese tipo de cosas. San Ezequiel viajará a Roma no sólo para justificar su propia labor, sino para realizar esa visita que los obispos realizan, la visita ad limina apostolorum, la visita pues al Papa para rendirle cuentas de su propia labor. Aquí en Roma San Ezequiel Moreno se encuentra con el Papa León XIII, quien lo escucha y quien comprende la labor que había realizado San Ezequiel. La sentencia que anteriormente el Vaticano había dado a favor de ese obispo del Ecuador será finalmente retraída por el Vaticano, será reestudiada y reconsiderada para darse cuenta de los errores cometidos tanto en la forma de llevar a cabo esta sentencia contra San Ezequiel, como también darse cuenta de la inocencia del mismo San Ezequiel. Él por lo tanto vive un episcopado no sencillo, no fácil, pero marcado sobre todo por esto, el celo pastoral, el amor a su grey, que a su vez será correspondido por el amor de su propio pueblo. Cuando San Ezequiel vuelve, prácticamente un año después de haber estado fuera de su propia diócesis en Roma, defendiendo su propia causa, será aclamado por el pueblo. Podemos ver aquí el gran amor, el gran cariño que el pueblo y la diócesis de Pasto sentía por su pastor San Ezequiel Moreno. El año 1894, el día primero de mayo, San Ezequiel será ordenado como obispo en la misma catedral de Bogotá. Es ordenado como obispo y vicario apostólico de Casanare. Se desplaza San Ezequiel a Casanare, donde desempeña durante dos años esa labor de obispo. El año 1896 es nombrado obispo de la diócesis de Pasto. Diócesis que asume también San Ezequiel con un gran celo y un gran deseo pastoral de evangelizar, llevar el mensaje de Cristo particularmente a los más pobres y a los más necesitados. Ciertamente vivimos un momento muy complicado de la historia de la humanidad, pero también particularmente de la historia de Colombia y de los países vecinos, donde se viven momentos de luchas y de contiendas políticas y sociales. San Ezequiel tendrá un pleito con un obispo del Ecuador y tendrá que acudir precisamente al Vaticano para defender su propia causa. San Ezequiel en el año 1898-1899 viaja a Roma para entrevistarse con el Papa León XIII. Allí San Ezequiel Moreno le expone al Papa León XIII su propia causa, para hacerle ver al Papa cómo fueron las circunstancias y hacer ver a la congregación romana que había dado la razón al otro obispo, cómo este juicio había sido precipitado y cómo las razones tendrían que reestudiarse. San Ezequiel vuelve a Pasto y será aclamado por toda la multitud a la vez que vuelve absuelto de estas culpas y de todas estas causas que acusaban a San Ezequiel. No obstante, San Ezequiel Moreno continúa esa labor apostólica, esa labor pastoral sumamente celosa aquí en esta diócesis de Pasto. El año 1905, San Ezequiel Moreno enferma. Le visita a San Ezequiel Moreno un tumor, el cáncer, el cáncer que tendrá San Ezequiel en la nariz y en la garganta. El año 1905, San Ezequiel Moreno se ausenta de su diócesis para venir a España buscando un remedio, buscando una curación a través de la cirugía. El año 1906, el día 14 de febrero, San Ezequiel Moreno se somete a una dolorosísima operación en la clínica del Rosario de Madrid. Los médicos, llevando a cabo esta operación sumamente dolorosa y sumamente minuciosa, se percatan que la anestesia ya no tiene efecto en el cuerpo de San Ezequiel porque notan que al momento de ir zajando y al momento de ir quitando este tumor, San Ezequiel hace rictus de dolor en su cara. Se dan cuenta de ello pero admiran también la fortaleza de ánimo, la fortaleza de espíritu de San Ezequiel para soportar estos terribles dolores a pesar de no tener ya los efectos de la anestesia. San Ezequiel Moreno se tendrá que someter a una segunda operación. La primera fue finalmente inútil el día 29 de marzo. Se somete San Ezequiel a una segunda operación donde los médicos finalmente dan por desahuciado a San Ezequiel. San Ezequiel sabe que se acerca ya el momento de su propia, el final de su propia vida y decide venir a este lugar. Nos encontramos en la habitación que San Ezequiel ocupó a partir del día 31 de marzo de 1906. Llega al final de ese mes de las flores. Con esa última flor de María viene también San Ezequiel a ofrecer su propia vida a Dios, rendir cuentas al creador a los pies de su querida madre, su amada madre del camino, viviendo en esa sencilla habitación. Una habitación por lo tanto que era la enfermería del convento, donde él viene a rendir cuentas al creador y viene a entregar su propio espíritu en las manos de Dios. En ese ámbito y en esa misma habitación tan sencilla, el día 19 de agosto del año 1906, San Ezequiel pasa de este mundo al Padre, dejándonos un ejemplo de una vida llena de santidad, una vida llena de celo apostólico, una vida transfigurada por el amor a Cristo, un deseo vehemente de anunciar a Cristo y el Evangelio y un ejemplo ante todo de una cosa, cómo el amor de Cristo puede transformar nuestras propias vidas. San Ezequiel Moreno muere el día 19 de agosto del año 1906 en este convento de Monteagudo de Navarra en España. Finaliza así una vida llena de santidad, una vida llena del deseo de llevar el Evangelio hasta los últimos rincones de la tierra. Muere consumido por el tumor del cáncer en su nariz y en la garganta. Muy pronto el ejemplo de la vida de San Ezequiel Moreno llamará la atención no solamente de sus compañeros, sino de la gente que rodea a la vida de San Ezequiel. Tenemos un compañero de San Ezequiel, Toribio Minguella. Será uno de los primeros biógrafos que retratará en su biografía la santidad, el deseo de anunciar el Evangelio y el propio amor de San Ezequiel al mismo Cristo. Comienza entonces este proceso donde los mismos religiosos agustinos recoletos quieren proponer como una figura universal de santidad a San Ezequiel Moreno. Cuatro años después de la muerte de San Ezequiel, año 1910, comienza el proceso de beatificación y canonización. Este proceso se terminará con el Papa Pablo VI el año 1975. El día primero de noviembre de 1975 será proclamado Beato. Será, por lo tanto, el Beato Ezequiel Moreno a partir de ese momento, 1975. No obstante, su proceso no se termina aquí. El ejemplo de su vida, sus propias virtudes, tanto apostólicas, espirituales, personales, misioneras, serán muy llamativas. Por lo que el Papa Juan Pablo II, el día 11 de octubre de 1992, canoniza a San Ezequiel Moreno en la isla de Santo Domingo, en ese viaje apostólico que Juan Pablo II realiza a la isla de Santo Domingo, propone a San Ezequiel Moreno como una figura doble. La figura de un misionero, el hombre que tiene deseo de anunciar el Evangelio, de nueva evangelización, pero también lo propone como el patrono universal de los enfermos que sufren la terrible enfermedad del cáncer. Desde entonces, San Ezequiel Moreno se diferencia y se distingue por ser ese abogado particular y especial de las personas que sufren esta enfermedad. Nos encontramos delante de la tumba de San Ezequiel Moreno, en esta capilla nueva, edificada hace unos 20 años, donde se ha trasladado finalmente el cuerpo de San Ezequiel Moreno. Sabemos que cuando se llevó a cabo la beatificación, el cuerpo fue exhumado. Anteriormente, el cuerpo de San Ezequiel Moreno se encontraba en el presbiterio de la iglesia que los agustinos reconocidos tienen aquí en Monteagudo Navarra, en España. Al abrir el sepulcro, se encontró el cuerpo incorrupto de San Ezequiel Moreno. El cuerpo fue trasladado, depositado en un nuevo sarcófago, para ser depositado aquí en esta nueva tumba de San Ezequiel Moreno, desde donde él continúa intercediendo por todos los enfermos de cáncer. Su vida, su ejemplo, su santidad, son para nosotros una invitación para volver a Dios. Su vida misionera sigue siendo hoy para muchos misioneros y para muchos jóvenes que se preparan para esta vida misionera un ejemplo, un aliciente, pero también un gran intercesor. Él yace, por lo tanto, y desde aquí, desde este reposo suyo, continúa en esta labor intercesora San Ezequiel Moreno. Él, por lo tanto, es abogado universal de los enfermos de cáncer, a quien podemos recurrir en todas las necesidades, pero particularmente a aquellos enfermos afectados por esa enfermedad, pedir la intercesión de aquel que ha experimentado estos dolores muy particulares de esta enfermedad. El Papa San Juan Pablo II, el 11 de octubre de 1992, canoniza a San Ezequiel Moreno, proponiendo ese ejemplo como el evangelizador de la nueva evangelización, como un misionero especial y particular, pero sobre todo como el abogado universal de los enfermos que sufren el cáncer. Nos encontramos en la capilla dedicada a San Ezequiel Moreno, en el convento de Monteagudo, Navarra, en España, de los Agustinos Recoletos, donde en este mural que podemos ver a mis espaldas, se cuenta de alguna manera sintética y de una forma también abstracta la vida de San Ezequiel Moreno. Vemos al centro, presidiendo lo que sería todo este frontis de esta capilla, vemos una escultura de la Payés representando a San Ezequiel Moreno como obispo, representando esa labor misionera que lleva a cabo San Ezequiel Moreno, no solamente en Filipinas, sino sobre todo donde será obispo en Colombia, tanto como el vicariato de Casanare, como en la diócesis de Pasto. La idea fundamental de este mural que tengo a mis espaldas es presentar el claustro del convento de Monteagudo, dividiéndose en dos. Recordando que el corazón de San Ezequiel Moreno tenemos tres lugares fundamentales donde estuvo esa vida y ese corazón de San Ezequiel Moreno. En primer lugar, el convento de Monteagudo, que es el que se rompe en dos partes. Y en segundo lugar, la vida apostólica de San Ezequiel Moreno en Filipinas y la vida apostólica de San Ezequiel Moreno en Colombia. Por lo tanto, esas dos partes que reflejan ese corazón apostólico, ese corazón de padres de San Ezequiel Moreno. Podemos ver al fondo, sobre todo, el ancho mar de Filipinas. Recordando la labor apostólica de San Ezequiel Moreno, tanto en la isla de Palagua, siendo un joven misionero de 23 años, como también la labor misionera en la isla de Mindoro, en Calapán, como después también su propia labor en la isla de Luzón, particularmente en la parroquia de las Piñas. Vemos en la parte central de todo este gran mural diferentes paisajes que recuerdan no solamente el mundo de Monteagudo, donde San Ezequiel será prior, prior de los años 1885 a 1888, sino también recuerdan los parajes de Colombia, de la querida Colombia para San Ezequiel Moreno, donde él será obispo, en primer lugar, del vicariato de Casanare y, posteriormente, de la diócesis de Pasto. Hay paisajes y hay una serie de elementos que recuerdan tanto a las iglesias como estos ambientes y estos entornos propios colombianos, donde San Ezequiel dedica su propia vida a llevar a estas personas hacia Dios. Finalmente, vemos el claustro del convento, que ha sido partido en dos. Ese claustro del convento, donde San Ezequiel Moreno vuelve, curiosamente, en esos periodos de 20 años. Ese San Ezequiel Moreno, que llegó por primera vez a las puertas de ese convento, el año 1864, que vuelve prácticamente 20 años después, el año 1885, para hacerse cargo como prior, y que vuelve finalmente el año 1906, en esos periodos de casi 20 años, uno del otro, para finalmente morir en ese convento de Monteagudo Navarra a los pies de su querida Madre del Camino, a quien podemos ver también en la parte superior de todo este frontis de esta capilla, presidiendo de alguna manera, junto con San Ezequiel, esta capilla. La Madre del Camino, la Virgen María, a quien San Ezequiel Moreno tuvo siempre una gran devoción. Recordemos que el apellido religioso, es decir, el nombre que tomó San Ezequiel es San Ezequiel Moreno de la Virgen del Rosario. Por lo tanto, un hombre enamorado también de la figura de María y que siente una devoción muy especial y muy particular por la Virgen del Camino. Por lo tanto, este mural nos recuerda la vida de San Ezequiel y nos invita a cada uno de nosotros a seguir sus huellas en ese camino siguiendo a Jesús, a recurrir a su intercesión para pedir a Dios que nos ayude en nuestras necesidades, pero sobre todo en nuestras enfermedades, para poder alcanzar al Señor. Que su ejemplo de santidad sea para cada uno de nosotros un impulso y un ejemplo para seguir las huellas de Cristo.